Fernando Pareda, tercero lugar. Tercero lugar, medalla de bronce Fernando Pareda del estado de Coahuila. Tercero lugar, Michel Mendieta del estado de Jalisco. Segundo lugar es un campeón de la categoría, Dennis Ramsey, Instituto Politécnico Nacional. ¡Mucho mejor! Primero lugar y campeón de la categoría. Uno para Milana de Aga del estado de Coahuila.